¿Qué pasa con la seguridad? A gente sana, a gente buena, Willy Robinson, en el centro del municipio de Puerto Rondón, no fue en la sabana. Y según la información que recibo, no son temas relacionados con las confrontaciones y las circunstancias básicas públicas que afronten el Parlamento de Arauca, sino que le dicen que al parecer a Willy hoy le iban a hacer el marco de una diligencia, la entrega de unas tierras que tenían en reclamación. Hay que recordar que esta persona estuvo secuestrada en noviembre del año pasado y de acuerdo a información que se pudo conocer, al parecer estaba relacionado con un conflicto de tierras. Y hoy al parecer ir a la zona de la locura de su tierra, lo asesinan. Willy murió, Willy se fue de este mundo sin haber podido obtener esa tierra con la que había luchado y que al final le costó la vida. Y entonces se pregunta uno, ¿hasta dónde nos va a llevar la violencia en el Departamento de Arauca? Conflictos de seguridad ciudadana en los sectos urbanos. Problemas de orden público con confrontación del EEE en la fara en territorio del Departamento de Arauca. Conflictos de tierra, violencia sexual, todos los tipos de conflictos y de violencia se presentan en el Departamento de Arauca. Y es inevitable uno sentirse consternado, abrumado, porque los que están muriendo son araucanos. Y el que empuye un arma y decide abatirse en conflicto con otro que tiene un arma, pues es una decisión, es su decisión. Pero cuando le quitan la vida a una persona, si lo que se dedica es a trabajar, a sacar a su familia adelante y consolidar este departamento, eso le toca al corazón a uno. Y por eso yo tengo que hacer necesariamente un llamado al desescalamiento de este conflicto. Y aquí les hablo como araucano. Yo creo que ya está bueno. Ya está bueno de que maten a los araucanos, ya está bueno de matarlo de que nosotros mismos. Yo desde que tengo un sobrerazón, tengo 33 años, y de más o menos 7 años, he oído reiteradamente, cotidianamente, todos los días, todos los meses, todos los años, diferentes noticias relacionadas con el conflicto. Yo nací en conflicto prácticamente. Yo espero que mi hijo, el que viene el camino, viva en una tierra diferente. Y si a mí me toca decirlo, y que eso va a comprometer mi seguridad, pues lo haré, porque ya tengo una responsabilidad adicional. Y quiero, general, también referirme a lo que pasa entre Puerto Rondón, Tame y Arruquita, allá en Siberia. Afortunadamente, hace unos días, liberaron a unas personas que habían sido secuestradas allá, fueron entregadas a una visión humanitaria de la institucionalidad del pueblo, por parte de... Pero estas personas siguen allá, confinadas, agobiadas, entiéndose inseguras, y yo creo que ellos anhelan y demandan la presencia del Estado, la presencia de la fuerza pública y la presencia institucional. General, general, yo quiero que vayamos, invítenme, o invite a esta corporación, vayamos con su tropa y vamos a darle la mano a estas comunidades de Siberia. Y digámosle que los estamos acompañando, que el Estado nos ha olvidado de ella, y que nosotros los acompañamos porque nos importe, nos interesa lo que está pasando en este territorio. E invito también, si esto se da, a la Secretaría de Salud Social, porque no es únicamente llegar con las armas del Estado, sino también llegar con la fuerza institucional para que ellos se sientan parte de este departamento y de este país.